Bien, volvemos al tema con el que arrancamos el programa. Mucha ida y vuelta en el día de hoy, el enfrentamiento Macedo-Arduaín. Y justamente como esto sucedió en Uruguay, en la disco tequila tan de moda por aquellos días, obviamente nos vamos al Uruguay con Gustavo Descalzi, que seguramente ya era cronista en esos días. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís ahí en la puerta de lo que era tequila? ¿Cómo anda? Bueno, acá está tequila. Este es el lugar donde ocurrió todo el incidente. Llevo 35 veranos cubriendo. Ese verano estaba aquí parado. Estaba aquí parado y mucha gente quiere esas imágenes de la discusión, de la pelea, de los piñazos, de los pelos que quedaron sueltos por ahí de Macedo. Todo eso ocurrió acá. Acá, le muestro ahí, Karina. En este intrincado laberinto de hierros, en ese recinto ocurrió todo. Esta es la puerta de ingreso. Ahí hay una pequeña salita. Le pregunto a los que están sentados ahí. Muchos de los que están sentados ahí venían a tequila porque yo los veía entrar. Y ese fin de año, ahí está. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, hay una salita chiquita, hay una salita chiquita en Brocino, donde está, bueno, hay una mesa ahí que es donde se cobran las entradas. Dicen que la discusión vino a propósito de un beboteo que habría realizado la señora Macedo. ¡Beboteo! Y si el señor musicalizador llega a tener un tema éxito en aquel verano que se llamaba Mi Chica Bonita, que eran de Nacho y no sé cuánto. ¡Ahora lo buscan! ¡Mi chica bonita! Pero escucha, mi dulce princesa. Bueno, parece... Sí, pero ¿vos presenciaste ese beboteo, Descansi? No, porque el beboteo ocurrió adentro, pero la señora García Arena y también Screpanti y también unos ocho o diez testigos más me hablaron de ese beboteo, de esas miradas que tenía, que había entre Macedo y el señor Vicuña. Recordemos que ellos habían sido protagonistas de una novela éxito. A ver si alguien recuerda aquella novela éxito. Don Juan y su bella dama. Éxito. ¿Se acuerdan la novela? Sí, claro. Ahora, Descansi, no puede llegar a ser entonces un error de interpretación. Vos me estás nombrando mucha gente que fue testigo del asunto entonces. Me dice que no, como un limpia parabrisas, me dice no, no, no. De ninguna manera. Mira, me dijiste, García Arena, Screpante, ¿quién es más como testigos? Y más. Y más. Estaba Coppola. ¿Qué hicieron con Coppola? Estaba Pocho Labessi. Pocho Labessi, también todos ellos vieron el beboteo y vieron el momento de que le agarró de los pelos. A ver, en realidad, convingamos una cosa, Gustavo, lo que hizo en este caso Isabel tenía que ver más con el personaje de la novela y su jueguito. Y bailar con un compañero de la novela y su jueguito, pero a lo mejor no se dio cuenta que ya no era ficción, que era la vida real. Y Pampita venía de otro lugar. De laburar, seguro, venía de laburar. No, venía de otro lugar, pero arengada por los llamados de la gente que estaba dentro del boliche. Y lo bien que hicieron, que le avisaron. La gente la llamaba y entonces aceleró el regreso para no perderse la acción. Ah, no nos olvidemos de los rumores de esa época. A ver, a ver, tenés que ponerte a coquetear, digo, con tanta gente del medio viendo toda esa situación. Repito, no solamente es una mujer la cuestionada, sino también el hombre que estaba ahí que se prestaba ese coqueteo. Porque si vos no te prestás, del otro lado dejan de... A mí me parecería como que vos nunca entraste a un estudio de televisión. Pero los rumores son menores. A mí me parecería que no entraste nunca a un estudio de... ¿Por qué? Cuando a vos te dicen hay que actuar un poco la información, la noticia, donde tenés que bailar, tenés que bebotear, hacerte que no sabés preguntar o algo. Que viene la Palmeiro y te exige, te pincha, te... ¿Lo haces o no lo haces? Pero lo hago en un estudio de televisión, no lo hago en un boliche a las 3 de la mañana. Muy bien, Cora. Bueno, pero ahora. Disculpenme. ¿Qué querés justificar? Si el boliche estaba lleno de camaradas, fue y fue toda la pregunta. ¿Qué tiene que ver? Era para las revistas de Cventura. Pero justamente era la devolución para los medios que fantaseaban lo que no contaban que la Pampita volvía boliche. Pero, Cora, salvo que quieras prensa, si vos querés prensa... Tenía buena química, Cora. Eso se llama prensa, se llama marketing, relaciones públicas, llamála como quieras. Pero si yo había terminado la novela. Te pido, por favor. Pero, perdón, no había terminado la novela. Pero el marketing y las relaciones públicas se terminan cuando la agarrás de los pelos a la otra. Yo te vi producir para paparazzi, como producían. ¡Está bien, papá! Empujála, metete en el medio, corriente para acá. Pero no lo hacíamos. Ok, pero lo hacías para una revista, lo hacías para la televisión, lo hacías para medios específicos. Ahora, eran periodistas, eran medios. Perdóname, quiero saber cuál es tu idea del asunto, Cora. Mi idea es que, evidentemente, alguien coqueteaba y del otro lado se dejaba coquetear. O sea, hay dos responsables. Pero no fue ciencia ficción, digamos. Algo pasó, claramente. Algo pasó, sí, totalmente. ¿Vos le defendís a ese partito porque sos amiga, Cora? Los rumores aparecían desde hace meses cuando ellos estaban haciendo la novela de que estaban supuestamente juntos. ¿Vos le defendís a esa Pampita porque sos amiga? Yo no defiendo a nadie. Yo no defiendo a nadie. Sí, la estás defendiendo. Perdón, fue compañera de trabajo de Pampita y no de Isabel Macedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿no fuiste compañera de Pampita? Sí, claro. ¿De Macedo fuiste compañera? No fui compañera, pero le hice muchas entrevistas. Ahí está la diferencia. No te cae bien, Isabel. Perdón, 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 perdón. ¿Vos acá bancás claramente a Macedo? ¿Eh? ¿Bancás claramente a Macedo? No, no, yo relato. ¿Cómo? No, no, no. No estás relatando. Perdón, perdón, si Macedo estaba haciendo una rueda de prensa que el Pampita le acaba de romper. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. No es la rueda de prensa. En ese momento, a las tres y media de la mañana, no estás haciendo prensa. No, chico, no. Digamos esto. Esa rueda de prensa te la inventaste en tu cabeza, ¿eh? No, por eso. A ver, ojo. Era un elenco. Dejá a la foto. Protagonista era un elenco. Discúlpenme, ¿para qué lo tenemos a Descalzi en Punta del Este? Preguntémosle si había prensa, si había periodistas, si había cámaras. No, no, no. Pregúntale a Descalzi. Históricamente los periodistas no entraban en Tequila. No entraban. No entraban. Descalzi, un segundo. ¿Para qué llegar Juan a Descalzi? Le tengo que dar a nosotros la información. Esa manera. Descalzi, habla. ¿Cómo se caldeó el ambiente? Por favor. Sí, este, Descalzi, vos, ¿qué fue lo que viste esa noche? Sos un nado, nene. Le voy a decir que... No se mueran. Descalzi, por favor. ¿Qué? Descalzi. Prometí guardar silencio. ¿A quién? Quedamos la cinta. Dale, Descalzi. ¿A quién? A ver, un segundo. ¿A quién? Quedamos la cinta. ¿Eh? ¿Qué? ¿La cinta Gustavo Lindo está pidiendo? La cinta desapareció. Yo en ese momento producía para Ángel de Brito. ¿Y? ¿Y entonces? Bueno, y le decía que nosotros estábamos afuera. Nosotros nunca podíamos ingresar acá. La tequila no dejaban entrar a las cámaras. La prensa nunca entró a tequila, chico. No, claro. La prensa no había visto. Un momento, un momento, un momento. Descalzi, vos estabas afuera. Y de pronto, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nos estábamos yendo. Había... Le cuento para más o menos... No te atamos de, Descalzi, habla. El Tampita y mi cuña llegaron juntos. ¿Cómo qué? ¿Quién llegó? Escuchamos los gritos. Bueno, voy a contar todo. Voy a contar todo. Escuchamos los gritos. Por favor, Descalzi. Insulto. ¡Decilo! Y entonces... Insulto. Pero poquito. Donde estaba... Donde estoy parado estaba yo y estaba otro fotógrafo. Sí. Y entonces veo salir de ahí... A mí los autos, seguro. Alguien... Así. Así. ¡Ah! Así, así, así. En un momento, esa persona morocha, femenina, termina en el piso. Ah, ¿lo vio? Chico. Es que pasó eso. Y otra morocha, preciosa. Y entonces... Descalzi pasa de la confidencia. Peña, piñas. Piñas, piñas. Golpe de puño. No, no hay ninguna confidencialidad. Yo prometí... Hubo golpe de puño, hubo insultos. Qué tremendo. Y lo más loco es que aquí estaban los de seguridad de tequila, más preocupados por nosotros que por ellas que se estaban peleando. Y Vicuña, ¿qué ha sido? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ah, pero vos hablás en plural. Vos hablás en plural. Y Vicuña estaría... Que era recíproco. La pelea era recíproca. No, no, no. La que recibió... No, no. Una recibía y otra daba. La que recibió la peor parte fue Macedo. Incluso... Esperen un poquito. Macedo realizó una denuncia en la policía. No, no fijamos demencia. Acordémonos lo que pasó. Descalzi, acá el error de Pampita es que en lugar de enojarse con Vicuña, se enojó con Macedo. La pareja de Pampita, en todo caso, era Vicuña, no era Macedo. Pero perdón. Más allá de lo que quieras decir. Pero no, no, no. Se enojó los dos, ¿eh? Se enojó los dos, ¿eh? Se enojó los dos, claro. No, no, no. Damián, no es así. ¿Qué no? No, porque la situación, más allá de que, lógicamente, Pampita se tenía que enojar con Vicuña por lo que se supone que pasaba, pero la que en ese momento, según cuentan todos, la que estaba beboteándolo a Vicuña. Claro, y Vicuña no quería, estaba dado vuelta. No, chicos, eran dos amigos, compañeros del enco, la rompieron todo el año, se besaron todo el año en la ficción. Sí, claro. Se apareja o no se apareja. Pampita en la mano y se venía a la santa. Sí, como pasa en cada ficción donde se matan los protagonistas y siempre creemos que trasciende. Vos hablaste con personas que han trabajado en esa novela, ser productores, técnicos, camarógrafos. Sí, y te decían que te quedabas corto con lo que decías con respecto a los rumores. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué decían los productores? Que pasaba de todo. ¿En dónde? ¿En qué momento? Entre Vicuña y Pampi. Tenían una historia, gente. Estaban ahí con picaflores, estaban con un nuevo amor. Eran amantes. ¿Por qué no cuesta tanto decir que eran amantes? Lo que no puedo creer es que Descalzi estuvo ahí y vio entonces la situación de una mujer agarrando de los pelos a la otra. Y piñas, piñas. Sí, sí, así es. Pero recordemos una cosa, poquito, poquito. Macedo estaba soltera, Macedo estaba soltera en ese momento. Sí, sí. Pampita y Vicuña ya habían tenido alguna crisis. Recordemos ahí en la mesa que ellos ya habían tenido alguna crisis. No es que esto era nuevo, nuevo. Y Pampita siempre desconfió, siempre desconfió. Y además hubo un mensaje misterioso el día 24 de diciembre, unos días antes del incidente de la puerta donde Macedo le habría mandado un mensaje de nochebuena. Algo así como decir, ojalá tengas hoy una nochebuena. No, creo que era tengamos otra nochebuena. Bueno, querían comer turrón. Tengamos, ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahora, eso me lo tengo. Perdón, puedo poner un contexto porque parece que estamos hablando de dos muñequitos de Playmobil. Pampita venía, tenía todo el deseo de festejar los 10 años de relación por una mega fiesta que ya tenía varios anunciantes contratados. Que la hicieron finalmente. Claro, pero fue un simulacro porque la pareja estaba rota. Fue muy doloroso y los dos últimos años. Sí, sí. Los dos últimos años de Pampita y Benjamín, hoy son otras dos personas más maduras, fueron difíciles para ella especialmente. Y Macedo, capítulo aparte del cual no me voy a meter hoy porque si no va a llegar otra carta documento a Nati y no es la idea. Habría que hablar, habría que hablar también de Macedo Arana, que les costó muchísimo cortar esa relación. Hoy felizmente Isabel está en otra relación muy feliz con Juan Manuel Urtubey, pero ambas venían en un momento muy difícil emocionalmente. Ambas estaban muy, muy finitas de tolerancia. No, yo quiero decir que a mí esta declaración que le arranca Moria a Isabel Macedo me sorprende, me sorprende porque hace cuestión un par de años, no sé si sea años, Pampita va contratada, no sé si por la gobernación de Salta o fue a un desfile. O por una diseñadora. Algo que estaba vinculada a Urtubey, el marido de Isabel. En el medio de todo ese acontecimiento social y público hubo un acercamiento y una charla entre Isabel y Pampita. Qué bien. Que parecía resuelto. Ahora con lo que ella reflota con Moria Casano me parece que se devuelve en serio. Pero no, 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 Isabel Macedo no reflotó, digamos, no, no respondió. No respondió. No es que dijo sí, me agarró de los pelos, me pegó. El tema no lo niega. No negó. Yo de eso no quiero hablar y lo cerrarás. No, pero tampoco dijo sí, tampoco dijo sí, me agarró de los pelos. Carina, tengo, tengo, tengo. ¿Qué pasa, Damián Rojo? 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 Todos no podemos leer lo que dice acá. A ver, Dios mío. Te lo voy a compartir, pero todos no podemos leer. Bueno, dale lo que puedas. Me está queriendo alguien que estuvo ahí. Perfecto. Arranca así. Además de Descalzi. Yo estaba ahí. Exactamente. Yo estaba ahí. Así arranca. Listo, fue testigo. Empezó adentro y cuando quería salir la agarró de los pelos. Cuando se quería escapar. Yo ahora le estoy pidiendo más detalles de cómo empezó todo adentro. Pero dice, dice, no hubo piñas, dice. Sí, en este caso él no vio adentro las piñas. Tal vez como él estaba adentro y Descalzi estaba afuera, Descalzi vio cosas que él no vio. Descalzi, ¿vos qué viste? Descalzi. Yo vi a una persona que salía, que la agarraban de acá, que la tiraron al piso, una morocha. Y otra morocha que le decía de todo y le pegaba pinta. Ahí duraban unos cuantos segundos. Sí, sí, sí. Acá lo vimos todo. Acá, ahí, ahí, en esa puertita. Le digo más. Los security que estaban acá estaban más preocupados por la prensa que en desarmar esa situación. Y el chileno lo vi llegar rato después. Rato después. Karina, vos sos la dueña del programa, la cara visible. A mí, ¿por qué estamos gastando tanta saliva teniendo ese informe con declaraciones, caras, situaciones? No lo podemos pasar de vuelta. Me parece que tiene un valor maravilloso. Sí, pero antes déjame sumarte algo más. Además, le venimos el penado Ambrosino que tenía en la época. A ver, además de yo estuve ahí y fue adentro y todo esto, se vivía un clima festivo. Hubo mucho alcohol. Sí, señor. Estaban de fiesta hasta que llegó Pampita. Está bien, hasta que llegó Pampita. Perfecto. Sí, señor. Se la caliente. Nati, ya que viniste acá al estudio. Si venía, si te citan a vos también a tribunales. Que más cerca de la tarde da el micrófono. Escuchame. Yo lo puedo decir porque fui testigo. A mí nadie me va a mandar carta de documento. Yo fui testigo, yo estaba acá y lo estoy contando. Porque ya una de las implicadas lo contó. Bueno, igualmente. Muy levemente, pero empezó a contar. Pero igualmente yo quisiera, Ventura pidió de vuelta el informe. Yo lo que quiero ver antes del informe es la declaración de Macedo en el programa de Moria. Ok. Esa partecita, ¿la tendremos? Yo te pregunto, Natalia Palmeiro, ¿la tenemos? Porque fíjense que... Ok. Pero ella no fue que dijo, sí, Moria, me agarró de los pelos y me hizo... Pero como que quedó la buenita. ¿Para vos sí dijo eso? Un poquito. Quedó la buenita. Yo no estuve nunca metida en ningún tipo de escándalos. No fue la víctima. ¿Por qué no nos hacemos cargo? Las autoridades de cotillón, a la raza, y con las manos en la masa. Tu pareja no tenés derecho a enojarte ni con tu pareja ni con la mujer que te está enjubiendo el asado. Porque se besaron todo el año, estuvieron todo el año a los besos, en la ficción. ¿Qué pasa? Estaban festejando en un boliche, celebrando. Pero esto no es ficción. Todos contentos. Acá se creó. En luz, cámara, acción terminó. Hasta que llegó Pampita. Yo quiero ver si algún compañero bebotea a tu mujer. Ahí va. Bien. ¡Ah! Eso es diferente. Momento, momento, espera. Yo quiero ver si alguien, un compañero, bebotea a tu mujer. ¿De qué trabaja tu mujer? Abogada. Abogada. Bueno, en el estudio aparece un burlando, ¿no? Bueno, pero es diferente. Famoso, que es mediano, que anda beboteando a tu mujer. Y para colmo, rojo, acá todos en el estudio te decimos, che, Damián, vos sabés que algo pasa entre el doctor fulano y tu mujer. Y me molestaría, me molestaría. Hay que ponerse un poquito en el zapato. Me molestaría, pero me enojaría con ella, no con... Pero no, la que no pasé todo. Siempre parecía que no me dé fidelidad. No es ella, ¿no? Pero escúchame, mamá. ¡Momento, momento! ¡Momento, momento! ¡Momento, momento! ¡Momento! El cachete a cachete, el intercambio salida, el botón de los labios. ¿Me consiguen un silbato para mañana? Quiero un silbato. Quiero un silbato. Igual hay que decir algo. Silbato, momento. Vamos con el informe. Vamos con el informe. Macedo contra Pampita. Pampita contra Macedo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Dale. Parecen cotorras. Macedo Pampita. Una pelea que dejó secuelas. La One, en su streaming interplanetario, decidió abrir su abanico vintage y tirarle el pasado por la cabeza a su invitada deluxe, Isabel Macedo. Macedo, con su tono arenoso, se vio obligada a recurrir a metáforas para describir lo que vivió hace ya mucho tiempo con Pampita en un boliche de Punta del Este. Y pensar que si alguien hubiese escuchado a Sabrina Garciarena, todo esto no hubiese existido jamás. ¿Cómo te agarró de las mechas? Contame eso. Yo, gracias a Dios. ¿Ahí fuiste villana con Pampita? ¿Cuándo te agarró de las mechas? Estoy más buena yo. ¿Por qué te agarró? Contame. Quiero que me cuente esa historia y te lo pido, por favor. El escándalo del verano en Punta del Este. Pampita a las trompadas con Isabel Macedo. La actriz recibió golpes, puntapiés y arañazos. Simplemente en mi cabeza yo lo coloco como algo como si yo fuera un mantel blanco y se me hubiera volcado una taza de café. Y bueno, como algo que se ve. Si sos un mantel de leopardo y se le cae... Cualquier cosa no se nota. ...en la novela que protagonizan Vicuña con la Macedo. Y muchos dicen sería como una tercera en discordia muy interesante. Que Vicuña, bueno, tiene que ser muy hot con la Macedo en la novela. Sí, muchos besos. Lo cual ha derivado de escenas de celos por parte de Pampita a la noche. ¿Cuál? Porque dice, ¿qué estás haciendo? Realmente se matan en una cama Macedo y Benjamín Vicuña en la novela al mediodía. Debe estar en una situación muy incómoda Benjamín trabajando todo el tiempo con Isabel Macedo. No sé cómo será tu relación con ella, si se cruzan, si hablaron alguna vez. No, no está en ninguna situación incómoda porque todo esto que se habló es mentira. Lo que se dijo de lo que pasaba con tu compañera de Lengo, con Isabel Macedo. ¿Vamos a ir a comer? No, tú no vas a ninguna parte. Yo soy la persona que lo quise evitar y nadie me escuchó por el año nuevo. No. En el punto. O sea, no evitar, sino como me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar y que la típica, Chejer, mirá, esta situación, no, van a venir igual al boliche y todo, pero se va a armar y qué sé yo. Yo no tengo un perfil de escándalo ni, bueno, gracias. ¿Pero vos le respondiste con alguna agresión o ellos? No soy una persona agresiva. ¿Pero estás golpeada, estás lastimada? ¿Pero estás golpeada, estás lastimada? Macedo se presentó en la comisaría de la Barra para dar cuenta de la agresión a las autoridades y dejar de esta manera constancia de las lesiones, aunque no realizó la denuncia formal y no lo piensa hacer. Yo soy alguien que elige no lastimar, no, o sea, elijo de Barra no estar en esos lugares. ¿Y él te hizo daño y vos no hiciste nada? No. Nada. No. ¿Y el otro qué hizo? No tengo ni idea. Mientras así ya te agarré de los pelos, hiciste hombre, te fuiste a tu casa y te olvidaste de todo. No, no, no sé, sí, me fui a mi casa. Nada. ¿Se agarró una piña o algo así, no? Sí, yo creo que fue la primera que sintió, antes que llegue Caro al lugar y todo, que podía pasar. Claro. Y nadie me escuchó. Estás en el 7.